Ponte por aquí, si quieres mejor y ves algo. Hazle de la ventana, hazle de la ventana, hazle de la ventana. Hazle de la ventana, hazle de la ventana, hazle de la ventana. Hazle de la ventana, hazle de la ventana, hazle de la ventana. Hazle de la ventana, hazle de la ventana, hazle de la ventana. 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 Hazle de la ventana, hazle de la ventana, hazle de la ventana. 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 Yo me subí en lo alto de una tapia, no me digas ni cómo ni cómo no, porque luego no fui capaz de bajar sola. Sí, pero de subir sube, sí. pero que enganchó abajo, justo abajo, metió, y madre mía cómo la levantó. Son animalillos, ellos buscan su huida, a las calles también ya, ¿no? Un palo. Un palo, un palo, un palo, un palo. ¡Eh! ¡Cuidado ahí! Se van a soltar, se van a soltar. ¡Ey! ¡Vale! ¡Ey! 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 A ver, caballero, jovia. Fue así, ¿no? Mira, porque nos está dando una idea de bajarlo Así baja atrás, mejor Así va mejor ¿Ya estás cansado? Hazme una calorina ahí que te cagas ¡Ey, Rubio! ¡Venga, para la calle! ¡Venga, está allá! ¡Venga! ¡Para arriba! ¡Va a la orden! ¡Toma el palo! ¡Va a la orden! ¡Toma el palo! Te damos el palo y tú organizas ¿Qué tal es el sobre ahora? Otra cosa no, pero en este pueblo palo Todo el mundo tiene un palo Luego los utilicen, no saben Pero a ver Dijo que no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuidado la maneja Cuidado que viene A ver A ver Qué tonto también ¿Ves? Uf! No, no, no ¡Pero es tanto! Este es сер! Quiero... Cuidado que viene Ahí Eso va a levantar La gente que ahí está haciendo cosas El jueg고 Lauri doña ¡Vamos! ¡Cuidao! ¡Cuidado! ¡Nos vamos con la mano de algo! ¡No bien! ¡Hasta la vista! ¡Vamos con la mano de algo! ¡A ver, Pablita! ¡Que le tenéis que llevar al otro lado! ¡Aplausos! ¡A ver, Pablita! ¡Que le tenéis que llevar al otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Hí que es buen orden, Pio! ¡Aquí vos! ¡Aquítele que aquí está aquí, está ahí, qué guayas a mí! ¡No, imagínate a mí! Gracias por ver el video.